jajajaja ay dios mio mi hija... no por favor ay ay mi hija no de agua tan fría ay mi hija pero usted esta loca yo vine a prepararle su cama que yo no deje dormir de mi mueble pero no usted se equivoco... con tu cosita con tu trapito porque yo no puedo no tengo más camas y mis muebles no son para eso usted me esta oyendo y me avisa el citador Ortiz mírame amor tu comida ya mi gente el hambre se me fue con este mal olor que hay en esta casa yo no sé lo que tú vas a hacer yo no soporto tampoco esto más de verdad mira mami me tiene a mí cansada yo no sé qué voy a hacer con ella yo tengo que buscar la forma de sacarle de aquí yo con esta barriga y ella se vuelve una carga para mí tú vas a tener que hacer algo sí yo voy a resolver porque de que ella tenga ese sitio de rueda yo no la puedo yo no puedo con ella no puedo de verdad hay que hay que hacer algo ya yo no sé pero para yo comer en paz tengo que comer en la calle y eso no es posible yo voy a algo me va a algo me va a surgir tranquilo pero yo la voy a sacar de la casa no puedo que te semoja el de fiestas doña y que usted se ha ido durmiendo tengo sueño déjame dormir en el mueble que la deje dormir donde en el mueble que me duele mucho la cadera estoy mal mi amor deja el cuchillo de lo que está diciendo tu madre dime mi amor que es lo que pasa oh oye dije que la dejamos dormir en el mueble pero a quien pero usted está loca mira yo vine a prepararle su cama que yo le dejé dormir aquí en mi mueble pero no usted se equivocó usted se vivía haciendo y siempre aquí vive un mal olor cada día tengo que buscar trapo nuevo porque yo no puedo llevar trapo usted va a dormir hoy usted duerme siempre aquí en el piso en su cosita en sus trapitos porque yo no puedo no tengo más cama y mis muebles no son para eso usted me está oyendo para que se le grave eso en la cabeza mi amor vámonos nosotros a dormir resuelve su noche como usted pueda porque yo de verdad que no puedo bueno vamos a ayudar a los dueños que vamos a hacer venga 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 y me avisa si está duro el piso ay Dios mío pero esta mujer mamá mamá para ese día ahí mamá mira el valor que hay en esta casa yo te volví a hacerse como todos los días y así te quería dormir mi mueble para ese día ahí venga vamos mañana mi amor ven a ayudarme con esta mujer que no puedo ir no pero mire como usted se hizo otra vez aquí esta casa huele mal que es lo que está pasando aquí ya ella volvió a hacerse es que mañana para la día que yo no puedo doña pero esto no se puede parar la ayuda a la para que no puedo tú ves mi amor lo que tengo que siempre hay que hacerle todo a esta señora siempre hay que hacerle todo hay que subirla hay que bajarla y ahí estoy cansado de esto vamos a ver lo que tú vas a hacer mira 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 camina venga que está la bañando y estoy mire el bajo que tiene que es mío buena jochina ay ay mío no 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 mi hija no No, no me hagas eso. Así que tengo que dormir mi mueble. Ay, ay, ay. No me hagas eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, no me hagas eso. Ay, Dios, perdónala, señor, que ya no sé lo que estás haciendo. Esto es increíble. Ay, Dios mío. Ay, mi hija, me hago tan fría. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. El niño que está cogiendo lucha con esta señora. Esta que, mira, no es fácil. Vecina, ¿qué usted está haciendo? ¿Por qué estoy haciendo, vecina? Bañándose. Pero eso es la forma de hacerlo. ¿Y usted qué le van a meter esta buena metiche? Váyanos. 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 ¿Qué le importa a usted eso? Váyanos. ¿Cómo que es usted que coge lucha? Ay, Dios mío. Mira, mamá, cállate la boca. Cállate la boca. Vamos a seguir bañándote. Mío, padre, amado. Dios mío. Pues esta mujer está rojo, pero Dios mío. Tengo hambre. Tengo hambre. Mamá, espérate. Tengo hambre, mamá. Espérate. No sé qué es el paso, que tengo que hacer las cosas. Ay, Dios mío. Qué hambre tengo. Ay, Dios mío. ¿Qué sobra de vida? Tú no entiendes qué es el paso. Yo no puedo estar con esas rápidas que tú quieras que yo te déjame. Déjame tranquila. Tengo que venir, hacerte la comida, darte. Tengo que hacer todo. De verdad, mira qué. Estoy demasiado. Demasiado. Demasiado es. Ya, yo no puedo. Yo no tengo esto. ¿Qué te pasa? Mi amor, pero ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Estoy cansado de tu mamá y ese mal olor que ella tiene. Esa vieja me tiene muy cansado. Mi amor, pero no te vayas, mi amor. Permiso, yo me voy de aquí. Tú no me atiendes por estar atendiendo a esa vieja. Mi amor, por favor, mi amor. Vamos a ir a la situación. No te vayas. Va junto. No, pero él no te quiere. ¿Cómo él te va a ganar bien así? Mira lo que está faltando. ¿Que no me quieres? No. Yo mando de la comida. Mira, yo estoy cambiando. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Dime, amiga. Hola, amiga. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Dios mío. Yo estoy ya cansada de mi mamá. Yo no soporto a esa mujer. ¿Sabes lo que me acaba de pasar? Fausto se fue de la casa por ella. Yo no puedo más con ella. Yo lo quiero sacar de mi vida. Esta barriga. Y tú sabes yo, quédame sin esposo por ella. Yo no quiero, ¿no? Bueno, amiga. Te recomiendo un asilo porque ahí la cuidan y tú sales de ese episodio una vez. ¿A un asilo, mi amor? A un asilo. ¿Yo pagar un asilo? Tú sabes que yo estoy embarazada, ¿verdad? Yo no voy a pagar el asilo. Yo me voy a ahorrar todo mi dinero. Pero tranquila que me he dedicado a estudiar un día. Yo lo que tengo es salir de ella. Elisa. ¿Qué vas a hacer? Elisa. Ya verás lo que voy a hacer. Pero Elisa, ¿qué vas a hacer? Bueno. Ay, Padre amado, Señor. ¿Qué será que está pasando con esa hija mía? Tócale su corazón. ¿Por qué será que ella me está tratando mal? Cómo yo fui con esa niña. Tantas cosas, Padre amado. Todo lo que yo pasé con ella, Padre. Guárdamele su corazón, Señor. Mire, mamá, yo te voy a entender lo que estás haciendo hablando sola ahí. Ya yo sé lo que voy a hacer con usted para que usted lo sepa, ¿oyó? Míreme. Por su culpa se me fue mi marido de la casa y yo no puedo estar sola. Yo prefiero tenerlo a él que tenerlo a usted. Ya yo sé lo que voy a hacer. Mi santo Dios, Padre amado. Mire, mire. Tenga ahí. Desde hoy salimos de usted de esta casa. No es verdad que yo voy a estar sin mi esposo por culpa suya. Camine. Usted va de aquí hoy. Ya, de verdad. Usted ya no puede domar con usted, ¿no? Usted debe estar aquí en casa. ¿Para dónde lo va a llevar? Sabe usted para dónde va porque a mí no me importa. Dios mío, Padre. Ay, déjame llamar a mi esposo para que vuelva a la casa porque ya salí de esta mujer. Aló. Dime. Mi amor. Mi amor, mira, ya busqué la forma de salir de mami. Mami ya no está aquí en esta casa, así que necesito que tú vuelvas a la casa. ¿Cómo? Sí. Es en serio, ven. Que sí, ven. No, pues si así, entonces si yo cojo para allá. Claro que sí. Te voy a esperar. Tengo que esperar a mi esposo que debe venir del camino. Ay, Dios, perdón. ¿Dónde que yo hago pensando? Mamá, a mí debe estar bien. Soy el tío. Mi amor. Hola. ¿Aquí es que vive Flora? Eh, sí, pero que la busca. ¿Usted es su hija, Elisa? Sí, que la busca. Ay, yo soy hija de Doña Milagros, donde su mamá trabajaba anteriormente. Sí, mamá. Cuando usted era pequeña. Más o menos recuerdo. Tal vez tú no te recuerdas porque tú eras muy pequeña. Y qué bueno verte que estás embarazada. Ay, sí, estoy esperando un bebé. Bueno, pues con este regalo que mi mamá te mandó, es para que tú te recuerdes de tu infancia. Ah. Tú verás aquí, con esto que tú vas a ver aquí, con el cuidado de tu mamá, vas a ver, vas a ser mejor madre. Bueno. Bueno, pasa. Ve. ¿Me puedo sentar por aquí? Sí, sí. Toma, sinta. Mira, estos son unos archivos de la cámara de seguridad de la casa. Ajá. Y estábamos mirando, buscando allá. Y nos dimos cuenta que hay unos archivos, unos videos, de cuando tu mamá te cuidaba. Ella te cuidaba con tanta devoción. Mira aquí, mira este. Aquí, ella te está dando la comida. Mira tu carita. Cuando a ti no te gustaba algo, ella mira, pero ella se ponía tan, tan contenta contigo. Mira este, mira este. Aquí tú estabas enferma, ella dedicada a ti. Mira, ella siempre, mira, mi mamá me cuenta que a ella le gustaba mucho la forma de ella. Y mira aquí, mira aquí, cuando tú botaste esto. ¡Guau! Es increíble. ¡Guau! ¿Te parece bien? ¡Elisa! 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 ¡Amén! ¡Anda! ¡Estoy cambiada! ¡Ay, ya no puedo más. ¡Gracias! ¡Ay, no puedo más! ¡Gracias! ¿Qué le pasa? ¿Y usted casas sola por aquí? ¡Ay! Mi hija me botó. ¿Qué la botó? Lo que mal que la hija de usted le haya dejado votar, doña. ¡Ay sí! ¡Yo no sé por qué! ¡Demasiado mal. Déjame ayudarla con algo. ¡Ay Dios mío! ¡Mi hija! ¡Estén ahí, déjame ayudarla con algo! ¿Qué, qué tiene la doña? ¡Dijo que la dejó la familia la dejó votar! ¡Guau! Sí, sí, déjame la bendiga. ¿Cómo puede haber gente así, doña Mira? Gracias, gracias. Ay, Dios mío, mi hija, ¿por qué me hiciste esto? Dios. Mamá, mamá. Mamá, mamá, perdóname, mamá. Mamá, Dios mío, yo no sé qué fue lo que yo hice. Te perdono, mi hija. No sé qué fue lo que me pasó. Yo no merecose tu hija, mamá. Perdóname. No, 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 no. No, yo te perdono. Vuelve a la casa conmigo. No, madre, siempre perdóname, hija, está bien. Vuelve a la casa conmigo, mamá. Perdóname por cuéntame así. Tú me cuídate tanto. Está bien, mi hija, está bien. Perdóname. Amén. Amén. Amén.